Chiqui, 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 chiqui vieja el gramillero, calentándose los cueros, se apronta Montevideo, regalo del 6 de enero, el candombe pa' gozar, chico repique y piano en la ciudad, y en los balcones las vecinas que bailando se deliran, mirando cual es mi encina, carnaval, fiesta en la esquina, la llamada una vez más, morocotó, chachá, suenan los tambores, morocotó, chachá, orila de flores, cantó decir el uruguay, de Itamón, adobesí, del uruguay, de Itamón, Montevideo al sur encontrarán, que están sonando los tambores dominó, con sus colores le dan nombre a la comparsa, y en sus cursos la esperanza, guerreros en libertad. de Itamón, adobesí, del uruguay, de Itamón, adobesí, del uruguay, de Itamón, 幸16, seviua, de Itamón, adobesí, del uruguay, de Itamón, Cándome, sí, cándome, del Uruguay, del tambor.